Universitario derrotó por 2 a 0 a Alianza Lima y se quedó con el clásico del fútbol peruano. El buen nivel mostrado por Andy Polo en la victoria de Universitario sobre Alianza Lima en Matute hace que sueñe con una posible convocatoria con Perú. En ese sentido, el periodista Erick Osores le pidió a Juan Reynoso que lo tenga en consideración para su primera convocatoria en la selección peruana, pues precisó que fue fundamental en el triunfo crema. Como se sabe, el atacante fue un hombre muy considerado en la era de Ricardo Gareca, pero debido a sus problemas personales y poca continuidad con su anterior equipo, dejó de pertenecer en la nómina. Ahora, tras su retorno en la U y buen nivel, podría ser una de las grandes sorpresas con miras a los amistosos contra México y El Salvador. Chivas de Guadalajara con el delantero peruano Santiago Ormeño durante todo el segundo tiempo, rescató un empate de visita sin goles ante Toluca por la fecha 12 del torneo apertura de la Liga MX. Con la igualdad, Chivas suma 16 puntos y, a falta de cinco partidos por jugarse, se ubica en la octava posición dentro de la zona de clasificación a los play-offs para el título. Por la jornada 29 de la MLS, Seattle Sounders derrotó por 2-1 a Houston Dinamo. Raúl Ruiz Díaz jugó los 90 minutos. Con este resultado, Seattle Sounders se ubica en el noveno lugar, con 36 puntos de la conferencia oeste. La upright formación de la Liga MX.